8.700 millones de euros es lo que los ayuntamientos españoles van a recaudar este año solo en tasas municipales. Para que se hagan una idea es más o menos lo que produce en todo un año Rumanía. De hecho es una cantidad muy superior a la que recaudarán en 2013 por tasas las comunidades autónomas o el Estado. Todas estas cantidades suponen por cabeza 195 euros al año, aunque depende de donde vivamos podemos llegar a pagar bastante más o bastante menos. Lo que todos los municipios tienen en común es el margen que les da la ley para crear tasas. Técnicamente cada ayuntamiento puede tener hasta 46 y aunque no llega a tal cifra, no es menos cierto que este libre albedrío tributario genera situaciones curiosas. La recogida de setas es un buen ejemplo. Hay regiones como Madrid en la que al menos de momento es totalmente gratuito. Sin embargo, en ambas castillas hay que pagar dos euros de media. Aunque incluso dentro de la misma comunidad autónoma hay municipios que lo cobran y otros que no. Contraer matrimonio es algo que también puede ser muy distinto para el bolsillo, incluso dentro de una misma provincia. En Málaga, por ejemplo, la diferencia puede ser de hasta 235 euros si comparamos una unión de hecho en Cuenjirola o casarte sin estar empadronado en Alaurín el Grande. Todo ello sin contar lo variopinto de las tasas. ¿Es usted Coruñé si le gustaría adoptar un perro? ¿Quiere rodar en el cementerio de Valencia? Así, hasta 8.700 millones de euros. Bueno, pues enseguida les vamos a poner más ejemplos de tasas disparatadas. Pero antes permítanme que salude a Valentí Pique, el ex presidente del Consejo General de Economistas y conoce muy bien el sistema tributario en nuestro país y sus peculiaridades. Muy buenos días, señor Pique. Muy buenos días. Bueno, ¿hasta qué punto los ayuntamientos tienen libertad para crear las tasas que consideran oportunas? Bueno, hay un principio que es la autonomía municipal, que está en aspectos de tributos, está regulado y los servicios que presta, que se benefician los ciudadanos, pues pueden cobrar un importe por el coste de este servicio. Y esto fundamentalmente son las tasas. Pero se excede. Y por lo tanto hay un... Bueno, hay que pensar que vivimos momentos extraordinarios, ¿no? Hay unas dificultades presupuestarias y esto hace, pues, mover la imaginación de nuestros gobernantes, ¿no? Se trata de buscar ingresos por donde sea y hay un camino muy grande que son las tasas, ¿no? Pues ya que usted habla de imaginación, por decirlo suavemente, es bastante habitual que los ayuntamientos cobren tasas a sus ciudadanos cuando realizan obras, por ejemplo, en fachadas, en azoteas, en balcones. Lo que ya no es tan habitual es que nos cobren por cambiar un bidet, por arreglar una persiana, incluso por pintar una pared. Eso es lo que, en teoría, tienes que pagar si vives en Alcalá de Guadaira. 190 euros por cambiar una persiana. 2.500 si lo que queremos hacer es reformar nuestra cocina o nuestro cuarto de baño. 120 euros si lo que queremos únicamente es sustituir uno de los sanitarios, por ejemplo, la bañera. O 10 euros el metro cuadrado si lo que vamos a hacer es pintar las paredes de nuestro piso. Sobre el papel esto es lo que el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, cobraría a sus vecinos por esas obras menores. En la práctica dicen que no es así, que lo que se hace es que se aplican porcentajes al presupuesto de ejecución total, pagando siempre un mínimo de 50 euros. Lo cierto es que nadie del consistorio ha querido explicarlo ante nuestras cámaras, así que preguntamos a los afectados y lo que encontramos es, sobre todo, insumisión. Que el ayuntamiento no se va a enterar cuando lo pinte. Yo no creo que la gente pida un permiso para cambiar un bate o un sifón de un lavabo. Es que tenía que pintar una fachada, que no me valía 30 o 40 euros la pintura y tenía que pagar más dinero que el... pues fíjate. Fuertemente endeudado, el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ha subido impuestos ante el descontento generalizado. El año pasado y hace dos años que subieron la contribución una barbaridad. La crisis es para todo el mundo, para el ayuntamiento también y pues me imagino que para ellos es una manera de sacar dinero para otras cosas porque es un abuso. En la web del ayuntamiento alcalareño aclaran que nunca han exigido una tasa por pintar el interior de las viviendas y que esto de pagar por pequeñas reformas es algo que sucede en todos los municipios de España. Bueno, pues señor Pique, esto parece claramente un abuso. La pregunta es, ¿sabemos a dónde van estos 8.700 millones de euros que este año se van a embolsar los ayuntamientos en concepto de tasas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que tenemos que entender la sociedad española es que un municipio está formado por los gobernantes y los ciudadanos que viven y entre ellos los que mandan y los ciudadanos tienen de gestionar su presupuesto. Bueno, si resulta que este presupuesto se gasta mal porque no se recauda bien, porque se hacen cosas que no hay que hacer, pues los resultados son estos, que en los próximos años los ciudadanos van a vivir mucho peor en este municipio y van a pagar más impuestos. Esto es el primer resultado. Es decir, cuando un ayuntamiento no tiene ingresos suficientes y debe mucha cantidad, pues tiene que darle a la imaginación y empezar a cobrar por todo y empezar a reducir servicios. Pero usted, precisamente para que no se produzcan estos abusos, aboga por mayor transparencia y también por un catálogo de tasas a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, yo lo que creo es que las tasas tienen una gran virtud. Lo que pretende la ley es que los ayuntamientos definan qué costes tienen por los servicios que prestan y una vez hecho esto, explicar claramente lo que cobra. Lo que no se puede hacer es que cuando yo necesito dinero y así por las buenas empiezo a cobrar todo tipo de tasas, me invento tasas y resulta sin ningún tipo de transparencia. Esto es lo dramático de la situación, porque cualquier tasa requiere primero que el ayuntamiento o la autonomía o el Estado explique los costes que tiene con claridad, perfectamente transparentes, que haga una labor educativa que es muy positiva, porque así la ciudadanía sabe el coste de los servicios públicos y después implique la tasa. No, yo necesito ingresos y me invento tasas. Pues mire, señor Pic, hemos llamado al ayuntamiento de Monroch del Camp, en Tarragona, porque se han inventado una tasa. Nos cobran por la entrada de vehículos a través de la acera. Es decir, hay que pagar al ayuntamiento por pasar con nuestro coche por la acera para entrar en nuestro garaje. Bueno, no quieren hablar para nosotros. Gabriela de Torres, tienes a vecinos indignados. Llevan 2.000 firmas recogidas. Buenos días, así es, 2.000 firmas, para que quede claro que están en contra de esta tasa que consideran absolutamente abusiva. Como bien comentabais aquí, el ayuntamiento cobra a los vecinos una tasa por pasar con sus vehículos por la acera para acceder al garaje de su vivienda. Algo inevitable. Además, como podemos ver en este caso, la acera ni siquiera cuenta con un rebaje. Es más, esta casa tiene dos entradas y por lo tanto el propietario deberá pagar hasta dos veces esa tasa. Nosotros estamos con los vecinos, en concreto con Rafael, que él sabe mucho sobre leyes urbanísticas, y nos comentaba que en ciertos lugares, bueno, pues es legal cobrar esta tasa, pero ese no es el caso de esta urbanización. Rafael, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos por qué en este caso no sería legal cobrar esta tasa. Mire, pues es bastante sencillo y creo que puede entenderse por cualquier ciudadano. Hay un real decreto que permite a los ayuntamientos que tienen autonomía financiera aplicar tasas en determinadas condiciones. Esas condiciones son que pueden cobrar unas tasas por uso privativo del dominio local y también por la prestación de servicios. Este impuesto de paso de acera, que es atípico, yo creo que absurdo, inoportuno por la época de problemas económicos que tenemos, resulta que las urbanizaciones en que el ayuntamiento no se ha hecho cargo de ellas, por tanto no tiene el dominio local, esa tasa es completamente ilegal y así se lo hemos hecho saber al ayuntamiento mediante un escrito. ¿Por qué ustedes pagan? ¿Por el mantenimiento de esta urbanización, de todo su mantenimiento? Es decir, el ayuntamiento no se hace cargo de nada, por eso no entienden esta tasa, ¿no? El ayuntamiento en esta urbanización no da ningún servicio, corrijo, da el servicio de basuras que se paga con una tasa independiente. El servicio de aguas lo gestionamos nosotros mismos, es nuestro, el arreglo de las calles, el arreglo de las aceras, el arreglo de las luminarias, incluso pagamos la energía eléctrica de este alumbrado, que en principio es de uso público, pero que no nos correspondería pagar. Pues imaginaos, Susana, cómo están estos vecinos que no solamente mantienen ellos toda la urbanización, sino que luego además les cobran unas tasas aparte.